Yo creo que los principales resultados de un evento de dos días es los niveles de participación, que fueron altísimos. Si nosotros comparamos con el primer evento que se hizo en España hace cinco años, más de 200 parlamentarios estuvieron presentes en este evento, en más de 60 países, con miles de personas que siguieron los debates de diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, que demostraba lo que es, de que los temas de la seguridad alimentaria es un tema de enorme sensibilidad y la acción y la discusión de los parlamentarios fue sin duda importante y van a tener un rol muy importante y esa es la primera señal. La segunda señal es de que no es una suma de acontecimientos, sino es un proceso, lo que inició hoy en Chile. Hace cinco años en España se realizó un evento. Nosotros podríamos decir que Chile sería el segundo evento. En verdad no. En verdad Chile es el inicio de un proceso que ahora va a seguir en África, que es el lugar natural para desarrollarlo. Y el tercer elemento es el pacto. Porque el pacto de los parlamentarios tiene que llevar a un nivel superior de coordinación, de racionalidad, de cooperación conjunta, para que haya más leyes, mejores leyes, hechas de una forma mucho más rápido, para un mayor impacto y ayudar a muchas más millones de personas para ir reduciendo el escenario de hambre y de la infusión. Gracias.